Así esta la Skull Rock. Tiene dos, así como queso ruñido. Los agujeros que expresan los ojos buenos. Nuestros hijos se van a ir, nosotros vamos a quedar. Como recuerdo. Yash Atri, aquí estoy con mi esposa. 14 años de casados, aguantándonos unos a otros. Los unos con los otros y los otros con los unos. Y los mismos con los mismos. Aquí estamos en Joshua Tree. Mira. Esta la dice esta. Y allá están las criaturas. Dale el brazo. ¿Qué? Nada más quiero que tengas mucho cuidado, hijo. ¿Ok? Cuidado. Jaime, Joel. Solo cuidado, ¿ok? Baja. Mira que hermosura de creación. Piedras naturales. Hermosísimo que se mira. Estas piedras. No hay ni un Joshua Tree aquí. Aquí no hay ni un Joshua Tree. Bueno, así hay. Están de aquel lado, mira. Están allá. Aquí estamos. Mira. Están allá. Y allá está. La moto home. Esa es la moto. No hay ni un hombre. 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 Mira. No hay ni un hombre. ¿Dopotений? Adiós. Un hombre. Puig. Esa es Un dos каких? En el pie. Esa es Un es verdad. slider gorra. Elining coisas. Gracias.